El expresidente Álvaro Uribe le reclamó a la jueza por adelantar un proceso político en su contra A mi me da mucha tristeza haberla escuchado usted acusarme de pala militar El también ex senador de la república reparó que sus derechos han sido vulnerados y reiteró que es inocente de los delitos que se le acusan Por Tatiana Munevar para Infobae El expresidente Álvaro Uribe le reiteró ante la opinión pública que es inocente y que jamás ofreció dineros o prebendas judiciales a los testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda y a favor suyo ante la Corte Suprema de Justicia Tras el cierre de la audiencia en la que la Fiscalía General de la República presentó recurso de apelación luego de que la juez 41 penal del circuito con función de conocimiento hubiese rechazado la segunda solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos En la jornada Uribe intervino para solicitar a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revoquen la decisión y precluyan el caso En medio de su intervención le reclamó a la jueza haberla señalado de pala militar y aseguró que ni él ni su familia tuvieron vínculos con Juan Carlos Sierra conocido con el alias del Tuzo Sierra Yo no tenía interés en inducir a mentir ni tenía interés en un determinado contenido de la declaración del señor Sierra sino que dijeran lo que realmente había ocurrido comentó el ex senador de la República También añadió No busqué que el señor Sierra involucrara a terceros Solamente busqué verificar el comentario como lo denomina la señora juez que el señor Sierra dijo en una cancha deportiva en Miami donde narraba que fue visitado en la cárcel de Estados Unidos que le preguntaron por los vínculos de los de Uribe con los paramilitares y que le ofrecieron beneficios Uribe además comentó con firmeza a la juez Ninguna relación he tenido con el señor Sierra Hacerme ese cargo me dio mucha tristeza Oír a la señora juez ayer que me hiciera ese cargo Los que me han hecho ese cargo han actuado con temeridad No tienen elementos probatorios ni indicios Ninguna relación he tenido con el señor Sierra No participo en mi gobernación como mentirosamente lo dijo el señor Bayalba fue en otra doctor Aseguró El ex mandatario reiteró que lo único que le solicitó al abogado Diego Caena quien fue sancionado el 14 de enero del 2022 fue que verificara la información sobre que había unos ex paramilitares que habían declarado en su contra y que ahora supuestamente quería detractarse y aseguró jamás lo ordené que hiciera actos ilegales No hay una sola prueba de manipulación ni oferta de beneficios Se mandó a la corte como todo para que se verificara La señora jueza dice que tenía que haber verificado todo antes de haber enviado a la corte Yo no tengo esas facultades Se me acusa de urgencia Claro que la tenía en defensa de mi honra de mis derechos políticos Expresó el ex presidente Añadió el ex mandatario Solamente afianza la teoría de la validez de mi interceptación Pero la señora juez hace eco a las supuestas víctimas que se aterran por mi insistencia en la verdad El político tildó el caso de un proceso político Durante la conclusión de la intervención del ex mandatario calificó el caso como un proceso de tinte político A mi me da mucha tristeza señora juez haberla escuchado a usted ayer acusarme de paramilitar me da mucha tristeza Usted lo hace al dar credibilidad al señor Monsalve no obstante que presidió el gobierno que desmontó el paramilitarismo como usted hija de los llanos orientales lo sabe de fuentes directas Allá en los llanos orientales donde los informes de inteligencia publicados defieren a la señora Deyanira Gómez como integrante o servidora de las FARC y ahora funge como víctima Para el ex presidente desde el inicio el proceso ha estado marcado por irregularidades los prejuzgamientos y la filtración de documentos recordando que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló aseguró en un programa de radio tras conocerse la situación a indagatoria que me tenían agarrado y que por eso yo renunciaba al Congreso es un proceso político que le hace daño a la solidez institucional de Colombia cuando los magistrados Barceló y Antonio Hernández salieron en la televisión a hacer agitación política contra mi persona acá hay temor a los magistrados que me encarcelaron inducidos por el magistrado Reyes contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana, Cuba del cual yo fui opositor agregó ahora el Tribunal Superior de Bogotá deberá definir si dejan firme la decisión de la jueza o si por el contrario revoca avalando la solicitud de preclusión que se presentó ante la Fiscalía General suscríbetese a los intervíades su